La vida de toda persona es un don, es un regalo, pero también es un camino, es un quehacer, es un realizarse, porque no estamos por gusto en el mundo. La vida del cristiano no está separada de la vida de todos los días, la vida es una, y como una es la vida, la vamos viviendo en la fe. Y somos como aventados al mundo, y el mundo es el lugar donde nosotros los creyentes nos realizamos, donde nosotros los creyentes vamos haciendo el camino de la vida. Cuando nosotros vemos al apóstol Santiago, nuestro patrón, no podemos comprender al apóstol Santiago, sino es bajo la espiritualidad del camino. Prácticamente la vida de Santiago se define como camino. ¿Y cuál es el camino que ha hecho Santiago? ¿Cuál es el camino que nosotros hemos de hacer como hombres, como mujeres y como creyentes? Santiago nació en una familia pobre, fue criado en medio de la pobreza y del trabajo. Su familia era gente pescadora. Y cierta vez, juntamente con su hermano Juan, tuvieron un acontecimiento y un encuentro que cambió totalmente la vida de ellos. Y si nosotros nos ponemos a pensar en ciertas cosas que hemos vivido, ciertos acontecimientos, estos acontecimientos nos han marcado y han cambiado también nuestra vida. Santiago y Juan, su hermano, estaban a la orilla del mar, sentados dentro de la barquita que ocupaban para pescar. Estaban remendando redes. Y remendando redes para seguir pescando. Jesús los encuentra. Y aquellos hombres disponibles a la vida ante el sígueme de Jesús, dejaron las redes, dejaron la barca y lo siguieron. Miren, acontecimiento de encuentro con Jesucristo que les cambió la vida. Y miren, Santiago, al igual que su hermano, es uno de los doce que fueron llamados. Y con estos doce, el Señor funda e instituye su iglesia. Es el núcleo primero. Aunque después llamó también a otros. Llamó hombres y mujeres. Y los llamó no por gusto. A nosotros tampoco el Señor nos llama por gusto. El evangelista Marcos nos dice tres cositas bien importantes. Llamó a los que Él quiso. Nosotros somos llamados a la salvación y a la misión. Porque el Señor quiso. Porque a Él se le dio la gana en el amor. Y nos llama personalmente a cada uno de nosotros. Jenny, Edwin, Mario, Carla, nos llama personalmente a cada uno de nosotros. Y a ese núcleo primario que fueron los doce apóstoles, los llamó para que estuvieran con Él, para que convivieran con Él. Algo propio de nosotros, los hombres y las mujeres, es la fiesta. Y la fiesta es encuentro. La fiesta es compartir. Y compartir vida. Y para nosotros, los creyentes, la fiesta es compartir la vida de Dios con los hermanos. Y la vida nuestra con Dios. Y lo nuestro también con los hermanos. Y ese es el sentido de nuestra fiesta patronal. Compartir vida con el Señor. Y compartir vida con los demás. Pero no para quedarnos ahora, el 25 de julio. Nosotros no somos de eventos. La feria del pueblo es un evento. La fiesta patronal no es un evento. La fiesta patronal es vida que marca la vida. ¿Para qué? Para que sigamos caminando como Santiago. Y a eso nos llama el Señor. Y miren. No se quedó solamente para que estuvieran con Él. Es que los llamó para enviarlos a predicar. Y a nosotros también el Señor nos envía a predicar. Y de esto no escapa ningún cristiano que sea serio en la vida. Si es superficial, le da lo mismo la manteca que el cebo. Hagan ustedes un huevo con cebo. A ver si se lo comen. Hagamos un huevo con manteca y le picamos cebollita. Nos lo volamos rápido. Y la vida es eso. Nos envía el Señor para predicar. Y hacerlo presente con la boca. ¿Por qué no podemos hablar del Señor? Disculpen lo que voy a decir ahorita, pero se me vino. Para hablar babosada somos buenos. Para hablar superficialidades y para hablar chismes. Somos de Amecate. Pero para hablar las cosas de Dios. A saber. Y cuando tenemos que hablar. Porque se cometen injusticias. Porque se cometen fraudes. Porque se cometen desigualdades. Nos quedamos callados. Y ahí es donde tenemos que hablar. Y hablar sobre todo. Con la vida. A eso nos envía el Señor. A eso lo envió el Señor a Santiago. Y la otra cosa que nos dice San Marcos. Los envió para expulsar demonios. ¿Cuántos demonios andan sueltos? El apóstol San Pedro nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y mal parado si nos encuentra nos devora. Y el cristiano con la justicia. El cristiano con el amor. Expulsa demonios. Y tenemos la fuerza de Dios. Y eso fue lo que hizo Santiago. Cuando el Señor los envió a predicar. Una vez que subió al cielo. Y dejó a la iglesia para que continuara su obra. Para que continuara su obra. Fíjense la generosidad. De Santiago. Decidió irse. Al lugar más lejos conocido en aquel tiempo. Nosotros en América ahí estábamos. Esa cosa que nos descubrió Colón es mentira que nos enseñaron en la escuela. Los vikingos llegaron primero a Groenlandia y llegaron por Canadá. Pero en la escuela nos han lavado el coco. Y ahora dicen que los chinos vinieron mucho tiempo antes. Pero no es eso lo importante. Al lugar conocido por aquel entonces en aquellas culturas. Ahí decidió ir. Ahí decidió ir. Santiago. A Hispania. E Hispania era la actual España. Por eso el gran evangelizador de España es Santiago. Y está de fiesta España igual que nosotros. Y selló su camino. Ofrendando su vida. Y siendo martirizado por el cruel tirano de Herodes. Así selló su camino. Santiago. Coherente en su vida. Y nosotros. Cristianos. Estamos llamados a hacer. El camino de Santiago. Y hacerlo en medio de la vida con sus dificultades. Estamos llamados a hacer levadura. En medio de la masa. Levadura de corrupción. Está lleno el país. No tengan pena. Desde el presidente. Hasta una plebe de funcionarios. Y de autoridades. De impunidad. Está lleno el país. Y cada vez los corruptos quieren protegerse. Y por eso han cooptado. El estado de Guatemala. Haciéndolo pedazos. ¿Saben cuál es el último clavo. Injusto. De este país gobernado por gente mafiosa. Que a los jueces que persiguen. La delincuencia. De cuello blanco. De los corruptos. De los grandes empresarios que corrompen gobiernos. Ahorita. La corte. Procedió. A la infamia. De proceder. Para que el juez Galvez. Intachable. Se le quite la inmunidad. Y la acción contra el terrorismo. Así le llaman. Y quienes son más terroristas que ellos. Que están fomentando la impunidad. En Guatemala. Ese es el gran clavo. De este gobierno corrupto que nos gobierna. Como Yamatei. En Ucrania. Fue hablar de que. No se puede tolerar. Lo intolerable. Y nosotros los guatemaltecos. Estamos tolerando. Lo intolerable acá. Que autoridad tiene Yamatei. Para ir a hablar babosadas. A otro lado. Que no está cumpliendo aquí. Y nosotros los guatemaltecos. Bien. Miren. El cristiano. Se indigna. Santiago. Se indignó. Contra la corrupción. De su tiempo. Dio testimonio. Con su sangre. Del amor a Jesucristo. Y del amor a los demás. Celebrar la fiesta patronal. No es jaripeo. Celebrar la fiesta patronal. No es tiro al blanco ahí en la calle. Celebrar la fiesta patronal. No son otras cosas. Celebrar la fiesta patronal. Es profundizar en la fe. Y profundizar en la fe. Para hacer cristianos más coherentes. Y en medio del mundo. Expulsar demonios. Nuestros obispos. Nuestros obispos. Se acaban de pronunciar. Sobre esta situación calamitosa. De los gobiernos. Que nos han gobernado. Que han desecho el país. Y nos llaman. A que como creyentes. Testimoniemos. Pero hagamos algo. Por cambiar también la situación. Pero como a veces nos tapamos. Con las mismas chamarras. De las envergüenzadas. De las autoridades. Estamos contentos. Y miren. Nuestras fiestas. A veces son puro pan y circo. Para causar diversión superficial. Y que la gente no vaya al grano. A las cosas a las que hay que ir. El cristiano. Sabe reaccionar. Como Santiago. Tener un santo patrono significa. Seguir a Jesucristo. Como lo siguió Santiago. En el caso nuestro. Que el Señor nos dé la gracia. De celebrar la fe. Auténticamente. Con obras. El mensaje central. De nuestro santo patrono. En su carta es. Que una fe. Sin obras. Es una fe. Es una fe que. Muerta. Que no sirve para nada. La fe se demuestra con la vida. Con las obras de justicia. Con las obras de misericordia. Y con las obras de verdad. Que la palabra de Dios nos ilumine. Y que la fuerza del evangelio. En medio de nuestra debilidad. Y en medio de nuestros límites. Nos haga convencernos. De que a pesar de todo. De que somos vasijas de barro. Como nos ha dicho hoy. Una de las lecturas. Llevamos el tesoro. El tesoro que es Jesucristo. Camino. Camino. Verdad. Y vida. Que Santiago siguió. Que Santiago amó. Y que Santiago hizo fructificar. Los dones de Dios. En su propia vida.